Como saben, vamos a tratar charlas de lo que es salud y autonomía, para los cuales tenemos a tres personas que nos van a estar dando sesiones. Y pues en la primera tenemos a lo que es este, el primer tema, se llama Nuevas Enfermedades, la destrucción de ecosistemas y los megaproyectos, por lo que es Mariana Machado García, de la Ciudad de México. Ella es egresada de la licenciatura de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Morelia, y actualmente se encuentra realizando la titulación con el Consejo Regional Indígena y Popular en Campeche. Igual ha abordado temas sobre el desarrollo y megaproyectos que tienen que ver con lo que es el Tren Maya. Entonces, bueno, si ya está lista la compañera, damos paso a su presentación. Buenas tardes a todas y a todos, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, pues voy a dar inicio a la presentación. Se titula Nuevas Enfermedades, la destrucción de ecosistemas y los megaproyectos. La que sigue, por favor. Bueno, primero vamos a hablar sobre las enfermedades zoonóticas, que estas son las enfermedades que se transmiten de animales a los seres humanos. Es importante hablar de ellas, puesto que en los últimos 40 años, más del 70% de las nuevas enfermedades que han surgido son de origen zoonótico. Esto es una cifra alarmante, ¿no? Porque en tan poco tiempo, que son 40 años, tantas enfermedades zoonóticas han salido. En el 2008, la Organización Mundial de la Salud sacó una lista de algunas enfermedades zoonóticas que han dado su potencial para causar una nueva emergencia de salud pública. Y ante la falta de medicamentos o vacunas efectivas para su tratamiento, la investigación de estas enfermedades resulta urgente, ya que pueden ser, pues pueden causar la próxima pandemia, ¿no? Incluso tener un efecto aún mayor que la COVID-19, que apenas estuvo. Estas son la fiebre hemorrágica de Crimea Congo, que esta se transmite a los seres humanos por garrapatas. También está el ébola, que se sabe que viene de los murciélagos, pero no es como que el murciélago te muerda, sino que necesitas tener contacto con los órganos, la sangre o algún otro líquido corporal de los murciélagos. También está la fiebre de laza, que se transmite a los humanos por medio de orinas o de heces de las ratas. Está el MERS, que es el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio y se transmite, se cree que es de murciélagos a camellos y de camellos a los humanos. Está el SARS, que es el síndrome respiratorio de agudo severo, que se transmite por medio de murciélagos. Y el virus de Nipah, que se sabe que es del murciélago, pasa al ganado y del ganado ya pasa a los seres humanos. La fiebre del valle de Rift, que igual el ganado es como el vínculo para llegar al humano o los mosquitos también. Y el Zika, que es de mosquitos. Y bueno, en esta lista hay una enfermedad muy importante que se llama, le pusieron, es la enfermedad X. Es una enfermedad cuyo origen es todavía desconocido. O sea, no se sabe de dónde va a salir, pero se sabe que será responsable de una pandemia internacional de gran importancia. Es como una prevención, ¿no? O sea, saben que va a haber una nueva enfermedad, no se sabe de dónde, pero va a ser muy importante. Y esa es la enfermedad X. La que sigue, por favor. Y bueno, ya hablando del COVID-19, que es la nueva enfermedad causante de la pandemia del 2020, esta es una enfermedad zoonótica, es como la nueva que se descubrió. Es causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Este virus SARS-CoV-2 es un tipo de la familia de los coronavirus, que es una familia de virus que pueden infectar tanto a humanos como a seres humanos. Algunos de los virus que vimos en la lista pasada de la OMS son coronavirus. Y pues, ¿de dónde salió? La evidencia científica sabe que los murciélagos son portadores de muchos virus, muchos. Los murciélagos tienen demasiados virus. Entonces, se cree que el COVID-19 empezó en un murciélago, después mutó ese virus a un pangolín, que el pangolín es parecido al armadillo. Este, el pangolín fue el huésped intermediario, se le llama. O sea, como la especie que pudo ser de puente para que se pudiera contagiar el ser humano. Y pues, así llegó a contagiar hasta el ser humano. Y bueno, el lugar perfecto para que todas estas interacciones pudieran suceder fue en el mercado de Guanan, en la provincia de Wuhan, en China. Es un mercado donde se sabe que se vendían cerca de 112 diferentes especies de animales silvestres. Como pueden ver en la imagen, así como que la carne, los fluidos y todo estaban ahí cerca. Entonces, pues, todas las interacciones de esas especies con los órganos y todo fue que se dieron las condiciones para que pudiera mutar tanto el virus hasta llegar al ser humano. Y también el pangolín, lo vamos a ver más adelante, pero es importante mencionarlo ahora. El pangolín es el mamífero más traficado de todo el mundo. Es el primer mamífero que se trafica. La que sigue, por favor. Bueno, sí es muy importante, o sea, ya que estamos viendo la lista de los animales o las enfermedades zoonóticas, pareciera que, pues, los principales culpables son los animales, ¿no? Que son quienes traen todas estas enfermedades. Pero es muy importante, pues, hacer hincapié en que esto no es así, ¿no? Los animales, tal cual, sí poseen varios virus, pero no son ellos los culpables de todas estas enfermedades, ¿no? Es importante decirlo porque, bueno, como dice la nota, en algunas partes del mundo, justo por el pánico que se provocó por los murciélagos, llegaron a quemarlos, ¿no? Ir a sus cuevas y quemar a varios, pero así no funciona, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. Entre más incidamos de esa forma en los animales, las pandemias van a surgir peor. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y también hacer el hincapié en que tampoco es que los chinos sean las personas responsables de esta enfermedad. Como vimos en la lista de la OMS, esas enfermedades se han dado en todo el mundo, ¿no? Desde en África, en Asia, incluso en México, con la influenza. Entonces, no son los chinos. También hay que tener cuidado con la xenofobia y el racismo. La que sigue, por favor. Por lo que, pues, es importante recordar que la naturaleza y los riesgos que guarda siempre han estado allí. Lo que debe de cambiar más bien es la relación que el ser humano tiene con esos riesgos. Que ahí es donde se dan las interacciones. Ahí es el problema, ¿no? No son los animales tal cual. La que sigue, por favor. Y para esto hay que entender las actividades que están vinculadas a la aparición de estas enfermedades. Les voy a mencionar algunas. Estas actividades están entrelazadas, ¿no? O sea, unas dependen de otras. Son la deforestación, el tráfico de fauna silvestre, la urbanización acelerada, el crecimiento de la población y la construcción de carreteras. Pero, por ejemplo, a veces la construcción de carreteras causa deforestación, ¿no? O la urbanización acelerada. O sea, el crecimiento de forma desordenada y rápida de las ciudades tiene que ver con el crecimiento de la población. Entonces, les digo, van muy de la mano todas estas actividades. Se las voy a explicar en las siguientes, una por una, y sus vínculos. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, el tráfico de fauna silvestre es cuando animales silvestres son sacados de su hábitat para su comercio. Esto con fines, pues, ya sea como comida exótica o como mascotas. Esto viene de, pues, primero hay una gran demanda, sobre todo por parte de las ciudades, de carne exótica. O sea, por motivos de estatus, ¿no? O sea, decir, ay, yo fui al Amazonas y me comí una serpiente amazónica o como esos platillos lujosos que venden, ¿no? Esa es una opción. O también por razones culturales. Pero es importante decir que todo el proceso que incluye el tráfico de fauna incluye hacinamiento y gran contacto entre varias especies. O sea, desde el tránsito, ¿no? Desde los camiones donde los transportan, ahí van todas las especies hacinadas. Las bodegas donde los guardan unas especies al lado de las otras. Hasta los mercados a donde llegan, ¿no? Es por eso que es tan fácil que se den estas interacciones, como lo vimos en el mercado de Wanan en China. Pero también es importante decir que la solución no está en cerrar los mercados. De hecho, el mercado de Wanan lo cerraron. En teoría lo clausuraron y en Beijing, en la capital de China, se prohibió el consumo de carne de animales salvajes. Pero pues varios investigadores apuntan a que esta tampoco es la solución. El problema es más complejo que solo prohibir los mercados, ¿no? Porque estos son la fuente económica de muchas personas, sobre todo en condiciones precarias. Entonces su eliminación es casi imposible, ¿no? O sea, quizás lo cierren, clausuren el mercado, pero pues si de eso vives, vas a encontrar la forma de hacerlo por debajo del agua, ¿no? Finalmente ese es tu sustento. Y al hacerlo por debajo del agua, pues lo haces con peores medidas de higiene, ¿no? Entonces es al contrario, se incrementa aún más el riesgo de contagio o de que estas especies estén en contacto unas con las otras. También se propone implementar normas para la prohibición del comercio de ciertas especies, como especies que se sabe que son portadoras de varios virus, que son potenciales a causar una otra pandemia, ¿no? Como los primates, los murciélagos, los pangolines o algunos redores. Y también el foco debería de atacar más bien la demanda, ¿no? Ver quiénes son las personas que están pidiendo esta carne, que están pidiendo estos animales como mascotas. Se sabe que Estados Unidos es uno de los principales países que demandan la carne exótica y animales exóticos de mercados como este. Y también no dejar de lado que en algunos lugares hay comunidades en las que se consumen especies silvestres, ¿no? Sin embargo, esto no tiene mucho que ver con el tráfico de fauna silvestre, porque no es como que tengan un mercado o no es como que tengan muchas especies hacinadas, ¿no? Simplemente van al monte, matan el ciervo, lo que sea que comen, y ellos lo consumen. Y para estas comunidades debería de haber un marco legal para regular la cacería y el mercado, junto con planes de sanitización para saber cómo manejar a las especies, ¿no? Para que haya un menor riesgo de contagio. La que sigue, por favor. Las siguientes actividades son deforestación y construcción de carreteras, que como decía, van de la mano con el crecimiento de la población y la urbanización. Uno de los principales problemas es la creación de bordes en los bosques. Estos bordes aparecen con la construcción de carreteras o con la deforestación. Como se puede ver en la imagen, el borde sería como justo esa línea donde acaba el bosque y donde empieza la mancha urbana, ¿no? O donde se acaba el bosque. Y estos bordes son el foco de los nuevos virus que contagian humanos, porque justo es en ese borde donde se da toda la interacción. Por un lado están los animales salvajes y por el otro está la ganadería o los asentamientos humanos y es el lugar para el contagio. También se sabe que es más probable que los humanos y el ganado entren en contacto con especies silvestres cuando más del 25% de la cobertura original del bosque se ha perdido. O sea, se necesita una gran deforestación, ¿no? Para que haya un mayor contacto. Y otro factor de riesgo es la fragmentación del hábitat. Porque la fragmentación del hábitat es cuando empiezas a... Dejas como varios manchones de bosque distribuidos, ¿no? Entonces justo eso crea o aumenta la longitud del borde de bosque, haciendo que la zona de contagio sea todavía mayor. La que sigue, por favor. También está, como otro factor, la pérdida de biodiversidad que tiene que ver con la destrucción de ecosistemas. Ya que cuando dañamos los ecosistemas, hacemos que los virus salgan de su hábitat natural y al salir de su hábitat natural buscan un nuevo huésped, ¿no? Una nueva especie a la cual infectar o contagiar y pues usualmente terminamos siendo los humanos este nuevo huésped. También se sabe que cuando los sistemas ecológicos quedan más simplificados, o sea, cuando hay menos biodiversidad en los ecosistemas, esto causa un efecto de amplificación del virus. Si seguimos destruyendo los ecosistemas, las únicas especies que queden serán las que nos infecten. Es como una serie de interacciones entre los animales y los huéspedes. Pero pues sí es una realidad que cada vez estamos destruyendo más las selvas, los bosques, creando hábitats donde los virus son transmitidos más fácilmente y es más fácil que lleguen a los seres humanos, como lo vimos con el COVID-19. La que sigue, por favor. También está la expansión de la ganadería. Ya se sabe que el ganado es un gran reservorio y vínculo hacia el ser humano de enfermedades emergentes. Es como si están en su hábitat natural los murciélagos o aves o roedores o otros animales salvajes y entonces tú al lado le pones mascotas, ganadería y humanos. Esto es, o sea, creas otra vez las condiciones para que haya grandes interacciones y oportunidades de que un virus del murciélago contagie al ganado y así contagie al humano. Esto no sucede de una forma tan directa, ¿no? También hay límites. Se sabe que en el borde del bosque, del que ya hablamos, cuando la población de humanos y de ganado comienza a superar la de las especies silvestres, esto también aumenta la probabilidad de brotes de nuevas enfermedades. O sea, tiene que haber muchísimo, muchísimo ganado pegado al bosque junto con humanos. No es porque lleves a una vaca a pasar, ya va a pasar, ¿no? O sea, es en grandes cantidades. Un ejemplo de esto es la enfermedad del virus de Nipah, que es una de las enfermedades que venía en la lista de la OMS del 2018, que se sabe que fue por la, se deforestó el hábitat de los murciélagos de la fruta, entonces estos murciélagos migraron y llegaron a lugares donde, de ganadería, infectando al ganado. Entonces, las primeras personas en contraer este virus de Nipah fueron ganaderos y el personal de mataderos de Malasia, ya que tuvieron el contacto directo con el ganado infectado. La que sigue, por favor. Y, bueno, este es un problema un tanto más global. Es la problemática del cambio climático. El cambio climático es la alteración de los patrones del clima a escala global y esto es una consecuencia de actividades humanas. Trae, pues sí, cambios muy radicales en el clima, ¿no? Por un lado hay sequías o inundaciones, incendios forestales y respecto a las nuevas enfermedades, esta modificación de condiciones, bueno, del clima, crea las condiciones propicias para la propagación de ciertos animales que contagian, ampliando su patrón de distribución. Es como, un ejemplo de esto es el Zika, o sea, como que el Zika solo se puede dar en regiones con cierta temperatura, pero con el cambio climático este patrón está aumentando. Quizás en regiones donde antes se hacía más frío y no podía llegar el Zika porque no sobrevivía, ahora con el cambio climático y esos cambios de temperatura, ya se dan esas condiciones climáticas y ya aparece el Zika en esos nuevos lugares, ¿no? Justo me parece que el Zika llegó a Latinoamérica en 2013. Antes no se tenía conocimiento de esta enfermedad, pero por la distribución climática fue que llegó. Y esa es una problemática muy importante, ya que hay modelos especulativos de cómo cambiarán las condiciones del clima, ¿no? Pero finalmente esto se va a ver sobre la marcha, ya que en unos años empiecen a llegar nuevas enfermedades, es realmente preocupante. La que sigue, por favor. Y bueno, a pesar de que toda esta información se conoce y a pesar de la pandemia que estamos viviendo todavía, del COVID-19, pues parecía que algunas personas no lo logran comprender porque se siguen haciendo los megaproyectos, ¿no? En muchas regiones del país que incluyen destrucción. Se siguen llevando estos megaproyectos a los lugares naturales que no habían sido fuertemente alterados o dañados y esto bajo el discurso o la excusa de llevar progreso y desarrollo a las comunidades. Sin embargo, pues esto sigue siendo el mismo modelo económico destructivo y patriarcal que pone en riesgo a las comunidades, a la naturaleza y pues que además de todo propicia las condiciones para la propagación de nuevos virus. Cuando irrumpes en un ecosistema natural de tal forma, estás creando las condiciones idóneas para que se esparzan nuevos virus. También, pues, en la mayoría de los megaproyectos no se investigan o no se sabe mucho sobre las condiciones locales que viven las personas, ¿no? Las comunidades. Y con la implementación del megaproyecto aumenta la desigualdad económica o la desigualdad de género al no conocer las necesidades reales de la población, cómo operan sus sistemas. Y, pues, ahora estos megaproyectos se están impulsando con mayor medida y ahora con la excusa de reactivar la economía, ¿no? Porque sí es una realidad que el COVID-19 afectó en varios aspectos de la economía mexicana, pero, pues, ahora la excusa es que con los megaproyectos se va a reactivar todo esto. Un ejemplo es el Tren Maya en Calakmul, que es la problemática con la que estoy trabajando. El plan es hacer un nuevo tren, el Tren Maya. En la región de Calakmul es una de las selvas más conservadas de México. Entonces, se planea atravesar la reserva de la biosfera de Calakmul con las vías del tren. Y, bueno, por si eso no fuera poco, se planean fundar nuevos centros de desarrollo o nuevas pequeñas ciudades en algunos puntos de la selva. Entonces, prácticamente estamos haciendo todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? Justo urbanización acelerada en lugares donde nunca antes se había llevado, llevar mucha gente, pues, las industrias que eso conlleva. Y, otra vez, un nuevo foco para que los virus se esparzan, ¿no? Aquí en Calakmul hay una, le conocen como la mosca chiclera, que está en el corazón de la selva. Entonces, o sea, ahorita sí se dan como que, se supone que te pica y como que te va pudriendo la piel. Entonces, sí se dan casos, pero de forma controlada, ¿no? Ahora no sabemos qué podría pasar si de repente muchas personas llegaran aquí y se abrieran en el corazón de la selva estos centros, estos polos de desarrollo, como le llama Fonatur. En este sexenio, los principales megaproyectos que se han anunciado son el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta es una pregunta para su reflexión. ¿Ustedes cómo evitarían futuras pandemias, no? Lo podemos pensar y tal vez después en los comentarios decirlo. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas ideas. Esta es la detección temprana y el control. Consiste en, primero, en hacer un monitoreo e investigación de las especies silvestres, sobre todo de aquellas que tienen un potencial para causar enfermedades, ¿no? Se sabe que tras este brote de COVID-19 se hicieron varios experimentos. Se tomaron una muestra de murciélagos en, no me acuerdo qué provincia de China, para llevarlos al laboratorio y ver qué tipos de virus podrían tener. También pruebas en humanos y ganado en regiones de alto riesgo de enfermedades, ¿no? Esto para poder diagnosticar las nuevas enfermedades de una manera temprana. Programas para la detección de contagios, medidas de prevención acorde a la región. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el virus del Zika o el dengue que se transmiten por picaduras de mosquito, estos mosquitos se crían en lugares donde hay agua estancada y en lugares donde hace mucho calor, ¿no? en la mayoría de las personas que guardan agua porque no tienen acceso a agua potable todo el tiempo, entonces la acumulan y pues ese es el lugar deseado para los mosquitos, ¿no? Entonces, es justo tener estas medidas de prevención locales. Esas personas podrían tapar sus cubetas donde almacenen el agua, ponerles una malla de mosquitero para que así ya no pueda estar ahí criándose tantos mosquitos. O si queremos un cambio más real o más sistémico, pues asegurarles el agua a estas personas para que no tengan que estar acumulándola, ¿no? O crear sistemas eficientes para que sean guardadas de una buena forma. También está el diagnóstico temprano de nuevas enfermedades. Esto es muy importante ya que muchas veces se tardan semanas o incluso meses como lo vimos con el COVID-19 y son meses cruciales, ¿no? En detectar o diagnosticar que se trata de una nueva enfermedad. Y esto es, sobre todo, sobre todo pasa en regiones rurales donde no se cuenta con el acceso a centros de salud o médicos. Entonces, solo tienes ciertos síntomas pero no, pues, ¿con quién acudes o quién te diagnostica? O bien, los síntomas de la enfermedad que tienes se parecen a otras enfermedades ya conocidas. Entonces, se descarta que sea una nueva enfermedad. Y, pues, es importante recalcar que sale más barata la prevención de enfermedades zoonóticas que pagar las consecuencias de una pandemia. Y esto yo lo leí en varios lugares en términos, pero lo hablaban en términos económicos. O sea, que sale económicamente más barato. Pero yo aquí me refiero a en términos de muchas cosas o sea, sí económicas pero también en términos sociales, de pérdida de vidas, de muchas cosas más. La que sigue, por favor. Y, bueno, las medidas pasadas fueron como de prevención pero es cierto que también se necesitan cambios sistémicos y cambios globales si realmente queremos atender esta problemática de las nuevas enfermedades. Por un lado está la demanda de madera, animales, minerales o recursos en general de los países ricos que esta gran demanda lleva a la pérdida de biodiversidad y a la destrucción de ecosistemas en los países más pobres. También está el reforzar el acceso a la salud en los países en vías de desarrollo. Justo, cuestionarse, ¿no? ¿Por qué hay tráfico de fauna silvestre? O sea, ¿acaso la gente es mala y le gusta lucrar con los animales o más bien es como todo un sistema que es la única respuesta que muchas veces queda, ¿no? ¿Cómo sustentarte? Pues el tráfico de fauna es lo único que hay. Es como atacar estos factores que llevan a que las personas trafiquen antes de solo cerrar un mercado. También la planificación urbana es muy importante y sobre todo el cambio de la forma de llevar a cabo el desarrollo, ¿no? que es el discurso de siempre. ¿Cómo? O sea, tienes a una comunidad y quieres ayudarles, lo único que haces es llevarles un megaproyecto y ahí medio incluirlas al megaproyecto, ¿no? Y así, pues así no funciona. Esto no es un desarrollo. Al menos en la carrera vemos y apostamos por otras formas de desarrollo. Existen muchísimas otras donde el verdadero beneficio es para las comunidades. La que sigue, por favor. y pues esto nos lleva a que justo como mencionaba hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Hay otras formas donde el verdadero beneficio es hecho por las comunidades y es para las comunidades. Hay un buen manejo de sus bienes naturales, hay organización entre las comunidades, soberanía y autonomía y pues bueno, Comachón sabe más que esto, sabe más sobre esto que yo, ¿no? La forma de organización es muy muy importante para que no lleguen a estos megaproyectos destructivos con todo lo que conlleva, ¿no? Saber cómo organizar a la comunidad para crear algo bonito y útil desde la comunidad para la comunidad. Y pues, creo que sería todo de mi parte. Quedo atenta a cualquier duda o comentario. pues, gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues, daríamos paso a la siguiente ponencia. Es, a ver, permítanme. Está a cargo del compañero Alberto y en este caso tiene por título Biopolítica y Necropolítica de la Pandemia. Alberto Álvarez Toirac. Muy buenas tardes, muy buenas noches también, dependiendo del horario en que estemos. Como decía la compañera, mi nombre es Alberto Álvarez Toirac. Yo soy investigador docente y coordinador de programa de formación del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Es una organización que se ha especializado durante los años, más de 40 años de trabajo en la promoción y producción de pensamiento crítico latinoamericano en todo el continente con personas y agrupaciones, movimientos, organizaciones, etcétera, de todo el continente latinoamericano, pero también en diálogo con la astrología de la liberación, con los pueblos originarios y antrodescendientes, con comunidades eclesiales de base que tengan una perspectiva liberadora y así un sinfín de sujetos populares que están buscando una transformación política para sus pueblos. Es para mí un placer estar acá, ya había tenido contactos un par de años con la organización, digamos, el territorio de Xerán y también empezamos a tener contacto con tejidos comunitarios del pueblo urupecha. Entonces estamos, estoy acá con la, un poco con la idea de compartir algunas ideas acerca de las implicaciones sociopolíticas que tiene la pandemia, cómo afectan, digamos, a nuestros proyectos también emancipatorios y cómo pudiéramos también discernir nuevas formas de afrontamiento, de resistencia y de transformación de nuestras prácticas frente al escenario actual, ¿no? Entonces, un gusto y como tenemos muy poco tiempo y es un tema complejo, yo me voy a centrar simplemente en hacer como especie de mapeos conceptuales que nos pueden ayudar o estimular para pensar la crisis pandémica más allá, digamos, de sus características o condiciones estrictamente biológicas, biomédicas, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias también a Mariana por su presentación, me parece que con su propuesta nos queda claro que el origen de la pandemia es principalmente un origen socioambiental, es decir, que independientemente de las características biológicas del virus, lo que hace que este se convierta en una amenaza para la sociedad humana, tiene que ver realmente no tanto con el virus en sí mismo, sino con el tipo de relación que estamos teniendo en nuestras sociedades como el entorno natural y el tipo de sociedades que hemos estado construyendo o viviendo digamos durante todos estos años. Yo creo que esta crisis que estamos teniendo actualmente son muchos los analistas que lo plantean va mucho más allá de una crisis veramente sanitaria, se trata de una crisis digamos de una implicación global que tiene una multiplicidad de dimensiones donde está teniendo un impacto. Es evidente por ejemplo que hay un impacto económico producto de la desacelerización abrupta de toda la economía local pero también regional y global con consecuencias que pueden seguir incrementándose quizás no voy a detallar todavía en eso pero también tiene implicaciones políticas tiene implicación de cómo se están redistribuyendo y reorganizando las tácticas y las prácticas de poder sobre las poblaciones y sobre las personas y la forma también de organizarnos o de responder a esta crisis y también se convierte en un problema socio psicosocial incluso sociocultural o sea cómo estamos experimentando todas las prácticas de contención de la crisis cómo nos afecta digamos en nuestras vivencias personales nuestra interacción comunitaria social nuestros lazos y nuestros vínculos afectivos y socio afectivos entonces también cambia probablemente la concepción que tenemos de muchas cosas en nuestra vida entonces puede transformar también nuestra susceptibilidad es un tema bastante complejo porque lo que parece simplemente la expansión descontrolada de un virus es simplemente es mucho más que eso es básicamente un síntoma del agotamiento del sistema socioeconómico político cultural en que estamos viviendo en las últimas dos o tres décadas anteriores me parece que si hacemos un rápido corte o contraste de lo que era el mundo antes de la crisis pandémica y lo que está haciendo posiblemente se esté transformando el mundo después o durante la crisis pandémica vamos a ver una serie de contrastes nosotros estamos saliendo de una situación social mundial donde encontramos un mundo en primer lugar globalizado fuertemente interconectado un mundo donde se nos había dicho sabemos que es un doble discurso pero el discurso oficial el discurso que se imponía era el mundo de libre movilidad donde cualquiera que tuviera el interés y los recursos podían desplazarse a cualquier parte del planeta de hecho uno de los factores de la expansión de la crisis es el turismo masivo y la alta movilidad digamos aérea y terrestre que tenemos digamos entre distintas partes del globo terráqueo teníamos un mundo donde la economía estaba cifrada en términos de crecimiento económico permanente y lineado son unas expectativas completamente irracionales de que la economía podía crecer ilimitadamente y a una alta velocidad para generar una mayor acumulación y supuestamente una prosperidad económica a cala social y global tenemos también un mundo que estábamos saliendo de un mundo donde el capitalismo había atravesado un proceso de transformación de una fase productiva a una fase más bien de producción inmaterial donde cada vez la economía está menos ligada a la economía digamos con más de la economía digamos productiva sino que está el motor de ese supuesto crecimiento económico es la economía especulativa bursátil etcétera esa economía financiera lo cual crea valor especulativamente muchas veces produciendo deuda no hay una contraparte no hay una contraparte de valor al dinero o digamos a las cifras que se están transfiriendo digitalmente de un lugar a otro sino que esos valores son decisiones que se toman a veces por los bancos centrales de imprimir monedas sobre la base de una expectativa que esas monedas van a generar un retorno posteriormente o bien la especulación que se hace en las bolsas de valores digamos sobre los activos y la demanda o la capacidad de generar créditos o beneficios a largo plazo de las acciones de los productos y servicios que se están cotizando entonces estamos hablando de una economía completamente especulativa básicamente virtual hay muchos países donde ni siquiera ya el dinero físico se puede encontrar con facilidad voy a poner un ejemplo al azar pero Suecia por ejemplo es un país en Norte Europa donde básicamente no se encuentra dinero efectivo todo el mundo trabaja con su tarjeta de crédito para hacer sus transacciones y eso implica que lo que está circulando son dígitos en un sistema computacional hay mucha más facilidad incluso de especular de incrementar esos valores artificialmente a través de los recursos digamos virtuales además del registro que estamos dejando de nuestros propios datos de consumo de educación geospacial etcétera cada vez que usamos una tarjeta de crédito o de débito o bien hacemos transacciones a través de nuestros terminales informáticos entonces vivimos en este mundo que que además se nos ha se nos ha brindado como una oportunidad de realización de todos nuestros deseos de todas nuestras pasiones y de una actitud compulsiva hacia el consumo un consumo compulsivo un consumo que no se sacia y que no para constantemente de generar digamos una demanda y un deseo entonces en este sentido este escenario que también está atravesado por crisis políticas por ejemplo la crisis de la democracia en Estados Unidos por ejemplo en otros países europeos hemos visto el nacimiento digamos o el resurgimiento de políticas de derecha extrema en América Latina ni que decir un periodo de agotamiento digamos de la política de los gobiernos digamos llamados progresistas y un retorno a una derecha extrema bastante agresiva donde el caso más extremo quizás pueda ser así pero también tenemos casos en Ecuador en digamos en Chile etcétera Nicaragua también que es un caso bastante complejo porque a pesar de tener un discurso una retórica de izquierda las prácticas son de derecha y se podría decir que una cierta derecha totalitaria que atenta contra la salud de comunicación entonces estamos viendo que esas esas crisis de la democracia también se van a tomar un giro digamos bajo este momento de la crisis pandemia quizás después pudiéramos referirnos a eso también ahora todo este mundo que se nos brinda de hiperconectividad de flujo de productos personas de amplia movilidad de crecimiento exponencial de consumo limitado de afirmación de los deseos y pasiones donde también vivimos grandes experiencias muy dramáticas de experiencia social de desigualdad social de falta de intérdida digamos de decisión política etcétera etcétera de repente se para se paraliza y aparece esta situación anómica esta situación de ruptura digamos con un orden social donde las personas ahora de repente ya no pueden movilizarse están cerradas las fronteras hay nuevos controles muy estrictos para la movilidad de las personas se limita sus decisiones digamos personales se establecen estados de emergencia en casi todos los países lo cual quiere decir que se suspende temporalmente la democracia entonces actualmente no es que la democracia esté en crisis sino que incluso la propia democracia está en suspensión o sea es como si el aparato democrático no funcionara temporalmente hasta que se levante digamos el estado de excepción y un problema de los estados de excepción es que una vez que se instalan no sabemos muy bien cuándo vamos a salir de ellos y cuando salgamos de ellos no sabemos cuántos de los derechos que entregamos durante todo ese tiempo de excepción van a poder retornar a nosotros entonces es un proceso donde se está reacomodando las relaciones de poder de una manera no necesariamente favorable sino todo lo contrario y que deja a todos los países y comunidades y sociedades con una visión muy incierta digamos del futuro incluso del futuro inmediato es el tema de la incertidumbre frente a un mundo previo que afirmaba la positividad y el optimismo queremos ahora un mundo que está quebrado con un futuro incierto y la incertidumbre se ha convertido en el nuevo en la nueva experiencia psicológica fundamental frente al futuro también todo este tema del aislamiento social que es un tema que me gustaría conversar entonces en este contexto a mí lo que me interesaría sobre todo explorar tenemos muy poco tiempo me doy cuenta que simplemente detallar algunas cosas que hace consumir el tiempo pero me gustaría explorar las formas de afrontamiento que se están teniendo de los estados de los poderes digamos centrales etcétera sobre la pandemia y especialmente sobre las poblaciones y qué implicaciones políticas sociopolíticas y de subjetividad tiene esto sobre nosotros pensando también en el tema de salud como una cuestión de decisión política también de nuestros cuerpos de nuestras propias identidades y de nuestra colectividad donde estamos utilizando entonces me parece que es útil una de las revisar algunas nociones que se han estado moviendo en el mundo digamos del pensamiento crítico social de la ciencia social etcétera y que nos permiten dar algunos abordajes que van digamos como a contrapelo de lo que ha sido la comunicación social principal una especie de mascarilla cognitiva que nos permite protegernos de la desinformación y de la manipulación de los medios la primera noción que me gustaría compartir para que la pensemos es la noción de biopolítica que es un concepto que aparece en la obra de un filósofo francés muy importante y con una amplia influencia en ciencias sociales que es Michel Foucault en los años 70 a mediados de los años 70 empieza a utilizar ya el término de biopolítica a través del cual Foucault cambia una discusión acerca de lo que es el poder y especialmente lo que es el poder gubernamental o sea cómo opera el estado cómo opera las instancias digamos militarias sobre las relaciones del poder y una de las precisiones que tiene este concepto es que en realidad los estados y las élites no ejercen un poder simplemente sobre los territorios sobre los cuales tienen una determinada soberanía sino que el poder se ejerce principalmente y como poco central sobre los cuerpos vivos de las personas que habitan esas colectividades es decir que no hay política que no sea una política de los cuerpos el poder se estructura y se administra sobre los cuerpos de las personas y de las poblaciones entonces el concepto de biopolítica apunta a que el estado ya no está tan interesado en el atendimiento digamos de la modernidad estamos hablando del siglo XVIII XVII, XVIII, XIX cuando se constituyen los estados nacionales y se desarrolla todo digamos el marco político de la modernidad y el desarrollo del capitalismo etcétera etcétera estos estados no están tan interesados solamente no están interesados solamente en ejercer su soberanía territorial sino que desarrollan un conjunto de técnicas y de prácticas que permiten regular que permiten controlar permiten manipular la vida de los cuerpos de esas poblaciones por las cuales tienen una determinada soberanía entonces el contexto del cuerpo para Foucault no es simplemente un cuerpo biológico es una resultante de un proceso de producción del cuerpo social es un proceso que busca regular que busca pautar que busca administrar la vida de las poblaciones y que eso hace que la gente pueda vivir de una cierta manera aunque se le haga difícil sobrevivir de otra cierta forma entonces el poder biopolítico es un poder que se especializa en hacer vivir de cierta forma a un segmento de la población y quizás dejar morir a otros entonces aquí hay muchas prácticas y técnicas biopolíticas que van desde el control migratorio desde el control de natalidad desde la educación sexual de distinta manera o la promoción de pautas de vida de cierta forma el control sobre no sé sobre la salubridad de las aguas etcétera hay muchas cosas pero existe también formas y discursos que van condicionando a que las poblaciones se comporten de cierta forma porque ese cierto comportamiento esa cierta forma de vivir es afín digamos a los intereses nacionales entonces esto tiene importancia porque justamente ahora cuando estamos en la pandemia se instaura de golpe un perrio poder biopolítico sobre las poblaciones basado en un discurso médico o biomédico que permite tomar decisiones políticas que controlan las libertades más elementales esos flujos de movimiento decisiones políticas o sea se saca se desmoviliza también a la gente porque todo el mundo debe reflegarse justamente a sus casas y lavarse las manos todo es muy simbólico y se habla de distanciamiento social ni siquiera se ha hablado de distanciamiento físico sino que se habla de distanciamiento social lo cual es mucho más radical es un llamado a que cada cual se encapsule en sí mismo en su núcleo más cercano y guarde una distancia física de contacto y de interacción con otros cuerpos y con otras con otras burbujas digamos que están reiterando que se están produciendo en la sociedad y esto tiene muchas consecuencias tiene consecuencias psicológicas se ha hablado por ejemplo de cómo el confinamiento puede producir depresión insomnio trastornos de ansiedad y miles de factores más negativos pero también tiene un efecto político más importante que es la desmovilización de golpe de la sociedad podríamos ver por ejemplo que en el momento en que sucede la pandemia había grandes movilizaciones también en distintas partes de América Latina digamos el ejemplo de Chile y a partir de la declaratoria de emergencia se dispersa digamos todo ese movimiento político que había en las ciudades cosa que no había logrado hacer el ejército es decir un virus invisible tiene mayor capacidad para disolver las manifestaciones que el propio ejército con sus fusiles entonces estamos viendo como este control político es interesante ver cómo establece también un régimen de cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos pareciera que ya no tenemos la propia libertad y la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos sino que debemos renunciar a esas libertades y que entregarnos a los cuidados que vienen del Estado digamos que son también bastante precarios por toda la la situación sanitaria tan lamentable que sufre la mayoría de los países de América Latina entonces tenemos acá un concepto que de alguna manera también ha sido contestado no es un concepto estático sino que se ha seguido discutiendo por ejemplo me gustaría contrastarlo y relacionarlo con la noción que digamos que a Chile mente un teórico digamos de camerunés o sea de África Occidental trabaja digamos críticamente la postura de Foucault afirmando que para el tercer mundo para los países si bien estas prácticas biopolíticas eran prioritarias en los países del norte más bien en el tercer mundo es el lenguaje que utiliza los miembros pero podríamos hablar del sur del sur global etcétera la práctica principal de la política no es la biopolítica sino es la necropolítica que es justamente lo inverso el derecho de producir de matar o de producir la muerte en ciertas poblaciones o bien si no se matan directamente colocarlas en una situación límite entre la vida y la muerte la precarización total digamos de ciertas poblaciones y aquí están entrando por supuesto los sectores más empobrecidos y excluidos del sistema socioeconómico pero también están entrando las sociedades racializadas están entrando digamos las personas que tienen orientaciones sexuales que divergen digamos de la norma social están entrando los inmigrantes inmigrantes indocumentados etcétera etcétera hay una gama de cuerpos y de poblaciones que tienen menos posibilidades de sobrevivir dentro de las pautas y las normas actuales la sociedad se repliega hacia sí mismo protegiendo ciertos sectores y desprotegiendo completamente a otros Nembe dice que en América Latina dada las condiciones estructurales que se han creado a lo largo de la historia la práctica necropolítica termina absorbiendo a la práctica biopolítica es decir es mucho más la intensidad y la densidad de las prácticas que delimitan la vida y la muerte de ciertas poblaciones o colocan esas vidas precarias en una posición de difícil sobrevivencia y las afligidas como decía también otra filósofa que aquellas sectores de la sociedad que reciben esa protección biopolítica entonces si vemos por ejemplo cómo se está construyendo esto en América Latina vamos a ver que después de un tiempo en que la práctica biopolítica no funcionó porque cerraron a todo el mundo en las casas y la economía se desplomó y el Estado tiene la capacidad de costear la crisis entonces cambia el discurso y entonces empiezan a haber una serie de tendencias aperturísticas en distintos países promoviendo un retorno a una normalidad que todavía no se ha recordado todo es decir todavía el contagio sigue siendo altísimo el sistema sanitario está saturado bueno todos esos factores que ustedes conocen pero ahora la nueva premisa de poder reactivar la economía termina sacrificando a las personas frente a la práctica actual yo no estoy diciendo que sea estoy completamente convencido de que por lo menos en América Latina es inviable digamos el encierro el confinamiento pero la manera en que se coloca el discurso está obviando la vida humana y está protegiendo digamos el capital está invirtiendo digamos el sentido digamos de la práctica gubernamental en una protección de la economía por encima de la vida de las personas y bueno esto lo podríamos ver también en cómo ya sea para para reactivar la economía o ya sea para conservar supuestamente la salud de las personas esto puede afectar también a los distintos proyectos políticos que tenemos en nuestra sociedad vamos a ver por ejemplo que en América Latina incluso en México no existe una sola propuesta de lucha política en los movimientos sociales hay quienes van a querer por ejemplo yo no voy a hablar de los enfoques específicos de cada uno de ellos pero como estrategia principal algunos querrán incluso tener mayor control sobre las decisiones que se toman desde el Estado por ejemplo los que quieren aumentar derechos los que quieren digamos que se creen políticas públicas que favorezcan a determinadas poblaciones que se cumplan los derechos humanos que han sido firmados por los Estados etcétera etcétera pero existen también proyectos que me parece que es importante mencionar en el contexto de esta conversación que son los proyectos de autonomía territorial muchos de ellos vienen de una de inscritos en la en la memoria en la práctica de pueblos digamos de raigambre ancestral pueblos originarios indígenas algunos también pueblos digamos de origen autodescendiente etcétera que en este contexto termina siendo también supeditados en las prácticas biopolíticas de construcción de la crisis a una lógica de la salud a una lógica de control de la población que necesariamente no está en sintonía digamos con la concepción central que se tiene sobre el cuerpo sobre la salud y sobre el bien comunitario entonces ¿cómo puede afectar una práctica biopolítica actual de la pandemia a la organización comunitaria de proyectos de autonomía que es una pregunta que yo negaba por eso incluso más allá de hablar solamente de biopolítica y esos conceptos así de la teoría social contemporánea lo que realmente me está interesando en esta conversación es que pensemos un poco la relación que hay entre las prácticas de afrontamiento a la crisis pandémica y la capacidad de autodeterminación y organización política de los proyectos digamos de autonomía territorial ¿no? Se está imponiendo actualmente por ejemplo en esta forma de contestar a la crisis un concepto también de la medicina que ya estaba ya instalado en la institucionalidad que nos convierte en sujetos pacientes digamos o sea no somos sujetos pacientes sino que somos pacientes o sea ese concepto de la medicina occidental donde la persona enferma entre comillas o que puede ser vulnerable de alguna enfermedad se convierte en objeto del tratamiento del poder biomédico se no tiene conocimiento sobre su salud se no tiene conocimiento sobre su cuerpo no tiene derecho sobre él sino que tiene que sujetarse a las normas a las prácticas a las normativas que vienen del poder biomédico y en este sentido me parece que independientemente de que hayan cosas que están plenamente sustentadas y que uno debe guardar por seguridad no quiero decir que no exista un peligro real no quiero decir que no tengamos que proteger pero como afecta eso nuestra sociabilidad digamos a nivel comunitario y nuestra concepción misma de cómo podemos cuidarnos y conservarnos saludables entonces me parece que sería interesante también contrastar estas nociones con algunas ideas que tiene por ejemplo un pensador boliviano René Zabaleta ha sido trabajado también por autores más contemporáneos como Guistapia o digamos Silvia Rivera Cusicanqui ambos bolivianos ambos bolivianos que René Zabaleta introduce dos conceptos están muy relacionados con uno que se llama abigarramiento social concepto de abigarramiento social y el concepto de formación primordial formación primordial lo que lo que quiere hacer alusión es al hecho de que en diversas sociedades de América Latina persistían como todos conocemos formas de organización política originarias que eran previos a un proceso de colonización y constitución de los estados modernos esas formas de organización política pues no solamente son culturales y identitarios no solamente tienen una lengua no solamente tienen unos usos de costumbre no solamente tienen una pueden ser identificados y catalogados étnicamente etcétera producir la decisión son organizaciones políticas entonces en algunos estados incluso en los proyectos de autonomía que tenemos perdón en los proyectos anteriores políticos que había en Sudamérica donde se por ejemplo el caso de Bolivia y de Ecuador donde se crearon nuevas constituciones políticas que tomaban elementos de las convenciones originarias se reconocieron los estados se reconocieron como estados plurinacionales pero no hubo un paso hacia el co-gobierno es decir que el estado central a pesar de haber una formulación de reconocimiento de esos pueblos como un país multicultural y plurinacional etcétera no hay un reconocimiento político o organización política de esas comunidades en la medida en que no se reconoce su autodeterminación cuando esto entra en conflicto con los intereses del poder central entonces por ejemplo todo lo que estamos hablando aquí durante el proyecto en México tampoco se ha dado ni siquiera ese paso de todo el esfuerzo que hubo del zapatismo para que el gobierno federal digamos tuviera reconocer formas de autonomía con autogobierno y digamos con una mayor incidencia en la política nacional eso fue descartado hace mucho tiempo pero incluso en los países del Sudamérica donde aparentemente se había dado un gran salto progresivo cuando se identifican intereses extractivistas y de desarrollo con carretera megaproyectos etcétera en una determinada comunidad eso se define desde el Estado Central y le pasan por encima a la decisión digamos de los pueblos entonces con el tema digamos que estamos trabajando hoy a mí me parece importante que pensemos también cómo si vivimos en sociedades y ahí viene el concepto de adelgarramiento en sociedades que no son solamente estas sociedades modernas constituidas en Estados Nacionales sino que tienen hay una historia de relaciones políticas previas de organizaciones políticas previas y de lealtades políticas que muchas veces son más fuertes a nivel comunitario que en relación al Estado Federal por ejemplo en el caso de México digamos o incluso de los estados locales digamos cómo se reorganiza digamos la comunidad frente a un contexto está desconociendo el hecho de que son sociedades que existían que tienen una asistencia previa al Estado Nacional que tienen formas de organización política propia y también tienen formas propias de producir sus concesiones de vida entre ellas la salud voy a poner como antítesis solamente para que lo pensemos porque ya estamos ya justo de tiempo entre la manera de entender la salud de la ciencia moderna que tampoco es para descartar pero tiene un sesgo que es problemático donde la salud se ve como ausencia de enfermedad usted es sano siempre y cuando no esté enfermo y la enfermedad se mide a partir de una cierta sintomatología entonces podemos poner cualquier ejemplo así colocado al azar por ejemplo la Organización Mundial de la Salud determina unos ciertos niveles de nutrientes en el cuerpo que son niveles mínimos para que el cuerpo no se enferme porque los niveles óptimos para que el cuerpo funcione bien no aparecen en esas tablas que están reguladas digamos por la Organización Mundial de la Salud o sea que sucede que estamos pensando la salud siempre como un cuerpo que todavía no somatiza sus desbalances internos es decir el cuerpo que no está técnicamente enfermo porque no se manifiesta somáticamente sintomatológicamente los desórdenes y digamos el mal funcionamiento de los alimentos internos por el contrario si revisamos la cosmovisión o la visión que se tiene de la salud en muchos pueblos originarios no solamente de América Latina sino de Asia de otras partes del mundo que tienen concepciones anteriores a la modernidad la visión de la salud es una visión de armonización o sea un cuerpo sano es un cuerpo que está armonizado en sí mismo pero sobre todo armonizado también con la naturaleza con los ritmos digamos de la naturaleza con sus alteraciones naturales y con el entorno social colectivo un entorno digamos comunitario la salud no viene de fuera la salud se produce desde dentro es muy sintomático también que en estos tiempos de coronavirus no se habla nunca de estrategias para fortalecer el sistema inmunológico sí se habla pero no es el discurso principal el discurso principal es un discurso epidemiológico ¿no? de contención de de retener el virus pero no de fortalecer el cuerpo que vive en una sociedad enferma ¿no? y como también hay un efecto de que me preocupa mucho podemos conversar después de de desagregación del tejido social o sea cada cual se va a resigiar en su núcleo más interno va a evitar en mayor contacto etcétera etcétera sabemos también que estas prácticas no se pueden cumplir porque en América Latina no todos pueden quedarse en casa no salario no podría sustentarlos de esa manera hay mucho trabajo informal hay mucho trabajo precario los gobiernos no pueden digamos pagar digamos esa esa reclusión y se generan también otros mecanismos de explotación dentro de las casas cuando las personas hacen teletrabajo yo lo voy dejando lo voy cerrando acá porque creo que realmente no nos alcanza el tiempo para ver todos los detalles pero la idea como me gustaría dejarla para la discusión es la relación que hay estrecha entre la digamos en recuperar el cuerpo propio el cuerpo de cada persona pero también el cuerpo comunitario como un espacio no solamente de producción de la salud sino de resistencia frente a las políticas de control de los cuerpos y de la población como la salud también el cuerpo y el cuerpo y el tejido en el cuerpo comunitario es también un espacio de resistencia política es un espacio también de ejercer la política comunitaria como si estamos pensando en la autonomía comunitaria estamos pensando en la autonomía de decisiones no de autodeterminación toda esa dimensión política pero también estamos pensando en subjetividad o sea cómo podemos conservar nuestra memoria nuestra cultura nuestra lengua nuestras cosmovisiones nuestras formas de entender las relaciones sociales del mundo todo lo que tiene que ver con la producción cultural digamos en la comunidad que permite sostener la autonomía política una autonomía política no se sostiene sin producción cultural propia no se sostiene porque la cultura que produce la comunidad es la cultura que le permite fortalecer una subjetividad política sólida y por supuesto hay una autonomía económica pero hasta cierto punto habrá que tener que tener la capacidad de poder sustentarnos materialmente pero además de todo eso hay otra dimensión que deberíamos recuperar como práctica digamos comunitaria que es la soberanía en términos de salud la soberanía del cuerpo comunitario como el cuerpo comunitario puede también generar una resistencia política en la forma en que tiene de cuidarse en la forma que tiene de cuidarse no solamente el autocuidado de cada persona sino en los cuidados colectivos cómo puede redefinir también la salud en términos de sus conocimientos ancestrales por ejemplo hay una exposición que viene a continuación que hablará un poco sobre la medicina ancestral pero que la medicina ancestral sin necesidad de idealizarlo hay momentos en que se necesitan otro tipo de tácticas pero en ese recurrir digamos a la medicina ancestral es también hay que entenderlo también como una forma de resistencia política porque un cuerpo enfermo es un cuerpo que no lucha es un cuerpo que no tiene capacidades para resistir ni reinventarse y un cuerpo que no decide cómo producir su propia salud es un cuerpo cautivo cautivo del poder biopolítico del estado nacional muchas gracias gracias agradecemos su participación ahora vamos con la participación del compañero él es bueno ahora va a estar con nosotros lo que es el tema de salud plantas medicinales y autonomía a cargo de Juan Alejandro Cortés Rangel de la Universidad Michoacana Saliconas de Hidalgo que aparte el compañero es este de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna demos la bienvenida al compañero ya está listo ok sí gracias voy a ver si puedo proyectar mi pantalla para compartirles las diapositivas me avisan por favor si se puede visualizar ok gracias si aparece la diapositiva está en proceso ahora sí ya aparece la primera tu presentación la portada ah ok bueno entonces voy a dar inicio adelante el tema es salud plantas medicinales y autonomía lo dejé muy general porque para que me diera la la oportunidad de escoger algunos temas que voy a considerar importantes para explicarles cómo se manifiesta la autonomía a través de la salud y cómo se manifiesta también la medicina tradicional por medio de las plantas son dos ideas principales la primera pues las plantas medicinales describir su efecto farmacológico en el organismo y también su efecto placebo que son como la las dos piedras anculares que se podría decir que tiene la el efecto positivo benéfico de las plantas medicinales y por otro lado la medicina tradicional y la autonomía que vendría siendo como la conciliación entre la medicina convencional la medicina occidental que llamamos alopática también y la medicina alternativa que vendría siendo la la medicina tradicional y el caso de las comunidades zapatistas que es como el ejemplo más cercano que tenemos para poder describir cómo se van desarrollando estos procesos y cuál es la importancia que juega la salud como una forma también de emancipación y como una forma de resistencia este pues voy a voy a comenzar diciéndoles que las plantas fueron las primeras formas de vida en la tierra y y fue de forma vegetal como se dio las plantas fueron la base para el desarrollo de las formas de vida superiores es decir el reino animal todos los demás organismos y finalmente pues el ser humano los organismos absorben los rayos solares para sintetizar compuestos orgánicos que son los materiales básicos de los organismos vegetales y animales de esta manera la energía solar fluye hacia la tierra y es almacenada en la materia vegetal en forma de energía química fuente de todos los procesos vitales así el reino vegetal no sólo provee alimentos para desarrollar nuestro organismo y las calorías para desarrollar nuestras necesidades energéticas sino también las energías necesarias para regular el metabolismo y muchos de los principios activos empleados en los medicamentos en la naturaleza encontramos muchas plantas que son tóxicas y pues tal como su etimología surgiere con la palabra que proviene del vocablo tóxico que significa flecha envenenada las plantas tienen cierta toxicidad las plantas medicinales precisamente porque son tóxicas es que pueden aliviar o curar enfermedades de hecho popularmente se acepta que el término tóxico implique envenenamiento con resultados fatales sin embargo tal como describió Paracenso en el siglo XVI que dijo que todas las cosas tienen un veneno y no hay nada que no lo tenga si una cosa es veneno o no depende solo de la dosis desde aquellos tiempos Paracenso ya tenía bien claro que los principios activos de las plantas cuando no se les da un uso adecuado pueden contraindicarse vamos a describir un poquito cuál es el efecto farmacológico de algunas plantas las más comunes en este caso pues no voy a alcanzar a describir todas las plantas pero sí voy a tratar de hablar acerca de una que está como muy de moda hablar sobre sobre los efectos del cannabis también por el tema de la legalización y todo ese movimiento que se viene para para defender su uso para fines medicinales pues actualmente existe una gran cantidad y gran diversidad de plantas y propiedades biológicas y si y su fitoquímica aún no ha sido estudiada lo suficiente se dice que cerca del 30% de lo que es la planta es lo único que se ha podido estudiar hay principios activos hay metabolitos secundarios y alcaloides que todavía hace falta descubrir investigar más sobre los posibles efectos benéficos sobre la salud en los seres humanos y es a través de métodos cromatográficos y de técnicas espectroscópicas como se puede obtener resultados sobre su composición química y su actividad farmacodinámica en el organismo también es importante partir de estudios etnobotánicos para poder identificar las plantas que han formado parte de la tradición y cosmovisión de los pueblos originarios que las han venido usando prácticamente prácticamente todas las plantas que actualmente conocemos como benéficas para el organismo han estado siendo usadas desde hace miles de años incluso no se ha reconocido a los pueblos originarios como los guardianes de estos conocimientos prácticamente las empresas farmacéuticas hacen estudios antropológicos no botánicos y también farmacológicos pero no le dan crédito a los pueblos incluso hay un saqueo y esto pues representa un negocio ganancias millonarias cada año de de la de la industria farmacéutica y pues no hubiera sido no se hubiera podido descubrir ciertos medicamentos si no hubiera sido porque los pueblos originarios han venido guardando este conocimiento de generación en generación no solamente los pueblos originarios de América sino los pueblos originarios de todo el mundo las culturas más antiguas entonces es algo que también debemos de considerar ahora también me gustaría comentar que pues hace falta tener centros o que la universidad o las universidades se pongan a sistematizar este tipo de conocimientos precisamente para salvaguardarlos recientemente en Santa Fe de Laguna se acaba de aprobar un proyecto millonario de 1.2 millones de pesos para la creación de un jardín etnobiológico en donde se pretende pues resguardar el conocimiento sistematizarlo documentarlo y esperemos que funcione y esperemos también que este sea el parte de aguas para que se haga un estudio más detallado de todas las plantas medicinales de la región y para que ya no solamente conozcamos ese 30% sino que se pueda conocer al 100% todos los componentes químicos de las plantas bueno ahora veremos que la diferencia entre un veneno una medicina y un narcótico es solo la dosis la planta digital por ejemplo en dosis apropiadas es una de las medicinas más eficaces y recomendadas para las afecciones cardíacas sin embargo en dosis demasiado altas pueden resultar un veneno mortal por extensión debería decirse que una sustancia tóxica es una sustancia animal vegetal y química que se ingiere con un propósito no alimentario y que no tiene un efecto biodinámico en el cuerpo la cannabis es una planta muy tradicional se dice que su origen lo tiene en China o en la India todavía no se puede ser precisos para poder decir cuál de las dos se originó pero sí se pueden ver en textos bélicos que la tradición en la India pues ya estaba representada en esos escritos menciona incluso que los dioses le dieron a la humanidad la planta del cáñamo por eso ellos la consideran sagrada para que pudiera obtener deleite, valor y deseos sexuales se considera la planta sagrada de Shiva el dios de la creación y de la destrucción que bailaba en el firmamento la la relación del hombre con la cannabis existe probablemente desde hace unos 10 mil años es decir desde el descubrimiento de la agricultura en el viejo mundo la cannabis es una de los cultivos más antiguos es la fuente de fibra de cáñamo de aceite y de semillas utilizadas como alimento por el hombre tiene propiedades narcóticas y se emplea tanto en la medicina tradicional como en la farmacología moderna para tratar numerosas enfermedades aquí me gustaría aclarar que la la cannabis tiene diferentes principios activos se llaman alcaloides es importante pues una de las de las más buscadas y de las más importantes porque no tiene compuestos nitrogenados y también el THC se podría decir antes de la descarboxilación o sea que cruda antes de ser quemada tiene menor cantidad tiene menores efectos sobre el organismo se necesita calor y una descarboxilación para que salga el THC que sí tiene bastante efectos sobre el organismo este THC se llama delta 9 THC y muchas veces se confunde mientras los principios psicoactivos de casi todas las plantas alucinógenas son alcaloides los constituyentes activos de la cannabis son compuestos aceitosos no nitrogenados las propiedades alucinógenas de los productos elaborados a partir de cannabis se deben a los cannabinoides de los cuales el más efectivo es el tetrahidrocannabinol o THC cuyo nombre químico es delta 3 4 transtetrahidrocannabinol para poder tener efectos psicoactivos primero debe de someterse a combustión para descarboxilarse y obtener el delta 9 THC lo que también es considero muy importante mencionar es la farmacodinámica de los cannabinoides que vendría siendo los efectos físico-químicos que se desarrollan a nivel celular para que se dé respuesta al estímulo los receptores de nuestro cerebro puedan percibir los efectos de la cuando alguien está bajo los efectos de cualquier sustancia se tiene una respuesta no todos los organismos la desarrollan igual pero se ha demostrado que para ciertas situaciones en las cuales se tiene alguna enfermedad específica si hay un patrón de comportamiento del tetra hidrocannabinol por eso es que se asegura que en los últimos estudios que tiene efectos benéficos sobre el organismo los cannabinoides del cáñamo interactúan con el cuerpo a los receptores del sistema endocannabinoide un sistema que tienen todos los seres humanos y que se encuentra en todo el cuerpo nuestro cuerpo produce de forma natural su propia versión de cannabinoides que interactúan con el sistema pero si se añaden variedades externas se aumenta la estimulación del sistema voy a bueno aquí un poquito para contextualizar hay una práctica que se llama que le dicen acupuntura y es por la cual se se aplican agujas en diferentes partes del cuerpo se llaman puntos energéticos pero en realidad son puntos por donde se atraviesan terminaciones nerviosas y esas terminaciones nerviosas se pueden estimular con esas agujas y te da un efecto de neurotransmisor una estimulación del sistema nervioso central en donde se liberan principalmente los compuestos químicos que vendrían siendo la endorfina y la y la serotonina y estas estas hormonas son las que hacen que se sienta que se tenga una sensación de bienestar que se inhibe el dolor y entre otras cosas que que son las que ayudan para que la gente mejore dos son los compuestos los principales compuestos que que este que voy a que les voy a platicar el THC que es sin duda alguna del cannabinoide más famoso de todos también suele ser el cannabinoide más común del cannabis en el cáñamo solo está presente en cantidades minúsculas tan pequeñas que a menudo se consideran legales el THC es psicoactivo lo que permite que sus consumidores se cambien su percepción del tiempo y el espacio además también se cree que ofrece alivio del dolor estimula el apetito reduce las náuseas y repime los espasmos la otra sustancia es el CBD cannabidiol posiblemente el segundo cannabidoide más famoso el CBD no es psicoactivo lo que significa que su consumo no cambia la percepción se encuentra tanto en el cáñamo como en el cannabis en grandes cantidades se cree que los principales efectos del CBD son la reducción de la inflamación el alivio del dolor la estimulación del apetito la reducción de las náuseas la desminución de la ansiedad la gestión de la psicosis la reducción de la frecuencia de las conmociones la supresión de los espasmos musculares y la reducción del crecimiento bacteriano por nombrar algunos el CBD actualmente es el centro de la investigación científica por todos esos motivos están otros que se encuentran en menor cantidad como el CBC el CBG y el CNB CBN perdón para bueno eso no voy a entrar mucho en detalle en el resto de los compuestos pero si este voy a hablar sobre el efecto placebo ya revisamos lo que lo que vendría siendo el efecto farmacológico cuáles son los fundamentos científicos o químicos que demuestran por qué hay un efecto sobre el organismo de las plantas medicinales dentro de la medicina tradicional y la otra parte es el efecto placebo que como se define aquí en latín viene de latín con placer que utilizaba para indicar tratamientos falsos o sustancias inertes como pastillas de azúcar o inyecciones de solución salina vendrían siendo lo que le llaman los chochitos que te dan que no es como si no te dieran nada pero te engañan haciéndole creer a tu cerebro que te dieron un medicamento igual también para las personas que tienen mucho dolor y que ya no hayan más que darles les inyectan soluciones salinas y les duele demasiado pero esto les quita el dolor porque estimulan a su sistema nervioso central para que produzcan endorfinas entonces esto es lo que vendría siendo el efecto placebo cualquier mejoría en la sintomatología o conexión fisiológica después de que un individuo reciba un placebo hay varios mecanismos que pueden explicar este fenómeno incluyendo remisiones espontáneas regresión a la media curso natural de la enfermedad seguidos experimentales y respuestas al placebo son tres las respuestas principales que se tienen al placebo para que se pueda dar este proceso se tienen que cumplir estas tres condiciones una de ellas es la expectativa de mejoría del paciente que el paciente se quede convencido que en el lugar en donde va a ser atendido se le va a curar que tengan esa expectativa de que los medicamentos le van a reducir el dolor o le van a reducir su malestar el otro es el condicionamiento pavloviano esto tiene que ver con con el condicionamiento más que nada psicológico de la teoría de Pablo donde nos describe como los seres humanos y los animales respondemos a estímulos y se nos puede condicionar también se le llama bueno ahorita voy a vamos a entrar en detalle cuando vamos a revisar cada una y la otra es la relación médico-paciente que eso es fundamental porque en la medicina occidental cada vez se tiene mayor distancia entre el médico y el paciente luego a eso hay que agregarle el sistema de salud que se satura que en promedio son cinco minutos el tiempo que el paciente está en contacto con su médico y pues en muchas ocasiones ni siquiera los revisa entonces hay una deficiencia en ese sentido y en la medicina tradicional pues es todo lo contrario porque la gente es atendida por personas de la comunidad que se identifican con sus mismas costumbres con su misma visión de mundo que comparten un espacio geográfico que hablan la misma lengua y que pues hay una mayor atención entonces eso también es importante porque contribuye también para fortalecer la respuesta al efecto placebo el condicionamiento de de Pablo que es aprendizaje asociativo neuroinmune el ejemplo más claro se puede dar con el perro que era estimulado con una campanita entonces cada vez que le iban a dar de comer le tocaban la campanita para que el perro lo asociara y para que se condicionara y respondiera así estímulo después de diferentes ocasiones de diferentes repeticiones ya llegaba el momento en que al perro se le tocaba la campanita y sus glándulas salivales empezaban a segregar entonces le empezaba a salir saliva y no necesariamente porque viera la comida o porque estuviera comiendo las expectativas de mejoría del paciente pues aquí es donde entra la parte del médico cuando hay un dos formas la oculta y la abierta para poder demostrar cómo se da este proceso en la oculta se hace un experimento de hecho este experimento se hizo en Italia en Turín consistía en administrar un fármaco de manera oculta y de manera abierta para hacer la comparación de manera oculta lo administraba una máquina y no se le avisaba al paciente la hora en que se le administraba y en la abierta llegaba el médico y le pues hablaba con él le decía que se le iba a quitar dolor que era muy buena la medicina y este y se le avisaba en qué momento se le administraba el fármaco en este caso pues era se experimentó con morfina y ahí vemos que la analgesia o la ausencia del dolor en la oculta es mucho menor que en la abierta porque pues ahí no se puede decir que el efecto placebo ayudó porque el paciente no se dio cuenta y porque tampoco se le condicionó este es también un ejemplo de estas barras indican como en el primer día que es la primera barra este no hubo no hubo respuesta o no se redujo el dolor y vemos que hubo condicionamiento y hubo también la administración del fármaco de la morfina en el segundo día y ya ahora sí hubo mayor respuesta en el tercer día fue cuando se alcanzó mayor respuesta y en el cuarto día ya no se le se le administra al paciente morfina ya no se le administra pero pero ya queda este condicionamiento este efecto placebo o sea se le dice al paciente que se lo administró pero no se le avisa que no entonces pues continúa el efecto de la de la de la ausencia del dolor porque este el paciente ya está condicionado y en el día ocho perdón en el día cinco pues ya bajan los niveles y en la otra gráfica sucede lo mismo se le da condicionamiento también se le administra el fármaco pero vemos que en el día uno en el día dos en el día tres es la misma respuesta pero en el día cuatro ya no y es porque allí hubo interferencia o se le administró más bien un bloqueador de los receptores a nivel cerebral entonces se sospechaba que estos que estos receptores eran los responsables de que se diera este efecto entonces se se dijo vamos a bloquearlos para ver qué pasa y así vamos a comprobar que que en realidad pues sucede este proceso entonces se bloqueó este receptor y se entonces se comprobó que ese era ese ese receptor era el responsable de generar el efecto en este caso pues eso eso se debe acá está bueno aquí se explica por qué sucede esto porque hay opiáceos endógenos y hay opiáceos que son externos por ejemplo la morfina es externa y este y la endorfina es interna tu cuerpo con el efecto placebo lo que hace es producir endorfina para sustituir la morfina entonces estos receptores reciben la endorfina que es un endotransmisor y eso inhibe el dolor del paciente pero cuando se bloquean los receptores llega la endorfina pero no no se puede recibir porque ya se ya se bloqueó entonces eso es lo que explica lo que pasó en el ejemplo anterior entonces con esto se demuestra que el efecto placebo si existe pues es un mecanismo neurobiológico así es como se explica el efecto placebo y lo que sucede cuando se bloquean estos receptores particulares el bloqueador fue en aloxona que es lo que se utiliza para inhibir y en el cerebro desaparece ese efecto no es un mito lo del efecto placebo existen sustratos neurobiológicos concretos en los cuales se puede explicar la ausencia del dolor es todo un ritual para para este para que se lleven a cabo todas las condiciones por eso decimos que la medicina tradicional cumple también con esta parte porque incluso se ha visto que diferentes comunidades siguen conservando las ceremonias rituales que se venían haciendo desde hace mucho tiempo en la región purépecha es común que los curen del ojo del empacho y se hace todo un ritual entonces esto contribuye para el condicionamiento hay sugestiones verbales con las cosas que se dicen igual en la medicina aquí se puede ver en la imagen un ejemplo de la medicina convencional esto sería lo ideal pues pero pues actualmente bueno al menos en el sistema de salud de aquí de México no sucede no hay una atención como tal aquí podemos ver una lista de las características que se puede en las que se ha comprobado que el efecto placebo funciona por ejemplo en problemas del sistema inmunológico en problemas hormonales en depresión en mal de Parkinson en hiperalgia en analgesia del sistema respiratorio en analgesia del sistema cardiovascular es donde hasta ahorita hay evidencia científica de que el efecto placebo tiene tiene algún impacto el uso del placebo depende del estado del estado de desarrollo del tratamiento el número uno es minimizar en ensayos clínicos el efecto placebo debe ser minimizado para optimizar las diferencias entre el fármaco contra el placebo para asegurar la eficacia de la sustancia en desarrollo para que el efecto terapéutico del tratamiento pueda ser evaluado correctamente dos maximizar una vez que el fármaco o tratamiento es aprobado y está en uso clínico los efectos del placebo deben maximizarse para a través de la modulación de las expectativas del paciente y los mecanismos de aprendizaje mejorar el resultado del tratamiento tres personalizar considerar en cada individuo su predisposición genética personalidad historia médica pasada y experiencia con el tratamiento podrían también maximizar los resultados terapéuticos vía la personalización y pues aquí como manera de conclusión podría ser sobre esto sobre el efecto placebo pues se ha demostrado que existe suficiente evidencia científica se ha evidenciado que los placebos y los fármacos comparten rutas bioquímicas y activan los receptores celulares similares sugiriendo posibles interacciones entre los estímulos sociales y los rituales terapéuticos con los agentes farmacológicos el efecto placebo lo único que hace es potencializar el efecto de los fármacos si uno utiliza el efecto placebo entonces estaría ahorrándose en medicamentos y lo más importante estaría disminuyendo los efectos colaterales que tienen los medicamentos porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios puede que te sirvan para tratar algún padecimiento en particular pero al mismo tiempo ese medicamento te hace daño en otro órgano en otro sistema y pues es como hacer un intercambio llega el momento con algunos medicamentos en que el médico tiene que valorar que le interesa salvar más porque sabe que puede salvar un órgano pero puede perjudicar otro entonces por eso es importante también la medicina tradicional porque la medicina tradicional busca armonizar este tipo de situaciones entre lo que es un tratamiento farmacológico y lo que es la ceremonia ritual que ayuda que potencializa el efecto del fármaco entonces la combinación de ambas sería lo óptimo por eso si es importante fortalecer el sistema de salud basado en la medicina tradicional rotarlo de todos los fundamentos científicos para que pues para quitar los prejuicios o el estigma que se le tiene porque en muchos lugares se considera pues que la medicina tradicional no es buena uno de los ejemplos más claros que podemos ver en México pues es el sistema de salud zapatista a ellos les ha funcionado porque es una forma también de resistir desde la salud porque ellos son quienes definen sus propios modelos o sistemas de salud definen la forma en cómo se va a atender la visión en cómo se va que se obtiene de la salud por ejemplo la política de salud está enfocada en el bienestar del pueblo y del individuo a diferencia de la medicina occidental que define la salud como ausencia de la enfermedad es una visión más integral y aparte pues tiene una función específica en este caso lo que lo que importa es estar sanos el bienestar de la de la comunidad para poder mantener los procesos de resistencia para continuar la lucha por la liberación por la emancipación para seguir construyendo un mundo mejor si no se tiene salud pues difícilmente se podrá continuar con la lucha entonces esa es una de las de las premisas de las que parten los zapatistas la salud estar bien y la la dignidad siempre con justicia con dignidad con igualdad buscando la la armonía de toda la comunidad pues aquí en este en este sistema la de salud la mujer juega un papel importante son el eje central porque ellas manejan prácticamente la mayor parte de pues un 90% de lo que vendrían siendo los partos la la salud sexual reproductiva que le llaman y son se dividen en diferentes este comisiones consejos de salud la estructura de los sistemas de salud de autonomía zapatista se encuentran inmersas dentro de la estructura política del movimiento zapatista que cuenta con tres niveles de los cuales el caracol mantiene una relación política con el comité clandestino revolucionario indígena que es que vendría siendo a quien le tienen que rendir cuentas actualmente existen 12 caracoles el caracol es la instancia política territorial que da cobertura a varios municipios y regiones autónomas la instancia máxima de gobierno es la junta de buen gobierno que es nombrada desde los consejos autónomos en esta existe una comisión o representación de salud su función es apoyar y coordinar el buen funcionamiento de los municipios autónomos buscando el desarrollo en forma equitativa los municipios autónomos dentro de los municipios autónomos están los consejos municipales y dentro del consejo municipal está la coordinación de salud compuesta por representantes de promotores y promotoras de la salud y representantes del comité de salud local de los diferentes comunidades del municipio también hay representantes comunitarios como de salud locales que son la base de la estructura y se integran por los trabajadores de la salud en esta participan promotores vacunadores promotoras de salud reproductiva y personas de la comunidad que no necesariamente son profesionistas sino que tienen una capacitación para la salud la parte que se ve es básica es de primer nivel actualmente no la está todavía para un segundo nivel de atención o un tercer nivel la estructura del sistema de salud autónomo zapatista se construye desde abajo creando pequeñas redes de salud constituidas por casas de la salud comunitaria construidas por las mismas comunidades y atendidas por personal de las mismas localidades formados como promotores de salud y a estas les sigue la creación de unidades médicas de referencia definidas como clínicas regionales autónomas apoyadas por personal médico en algunos casos son apoyadas por médicos de universidades o que son contratados y cuya función es resolver lo posible o bien derivar de un segundo nivel que de momento no existe en las clínicas zapatistas de tal forma que todavía se depende del sistema nacional de salud cuando ya no se puede resolver un asunto de salud dentro de las clínicas zapatistas se tiene que llevar o se tiene que pedir el apoyo del sistema nacional de salud que vendría siendo casos los casos mínimos excepcionales porque ha dado resultados esta política de prevención en este modelo llama la atención la clínica autónoma en guadalupano ubicada en la región de los altos en el caracol de oventic que ha desarrollado su capacidad de atención hasta un nivel de atención intermedio entre el primer y segundo nivel donde cuenta con cirugía básica programada consultorio dental de ginecología y oftalmología laboratorio taller de herbolaria y 8 a 10 camas de hospitalización en su mayoría es población indígena quien atiende y su presencia es un referente importante prácticamente para todos los espacios autónomos teniendo un flujo importante de pacientes vamos a hacer como una descripción de los resultados cualitativos y cuantitativos que hasta ahorita se han estado viendo obviamente hace falta todavía más trabajo hace falta también más estudios sobre el tema pero hasta ahorita se percibe que la que la población la salud de la población está mejorando considerablemente y han disminuido por ejemplo los casos de maltrato porque pues ahí no se ahí se trata bien a la gente de discriminación y el autoritarismo todo eso se ha resuelto con la salud comunal y también con sentido de pertenencia y identidad porque pues todos comparten la misma cultura la misma misión y son parte de la misma comunidad y todos se cuidan se dice que participativo también porque se ha permitido el desarrollo de capacidades y habilidades con espacios desde el nivel local que permiten evaluar el desempeño del trabajo en salud es prácticamente un proceso en el donde todo mundo aprende porque los promotores nunca terminan de capacitarse y la gente que se involucra para elegir por ejemplo a las personas que van a tener esa condición también aprende entonces se está constantemente en un aprendizaje mutuo se ha abierto a otros actores como el caso de universidades por ejemplo la universidad autónoma metropolitana con sede en la ciudad de méxico que desde 1995 ha incorporado médicos odontólogos y enfermeras en servicio social al proyecto autónomo quienes durante un año trabajan en alguna clínica autónoma en este periodo han participado más de 150 prestadores de servicio social en forma voluntaria desafortunadamente en la universidad michoacana pues si tenemos un departamento de vinculación y extensión universitaria está dentro de la ley orgánica en el artículo 4 de los fines de la universidad que establece que tiene que estar al servicio del pueblo para mejorar sus condiciones materiales de vida pero en los hechos pues no se no se hace los únicos que antes lo hacían eran las caras del estudiante que llevaban brigadas de salud a las comunidades más necesitadas pero pues actualmente las caras del estudiante también tienen muy reducidos los presupuestos con trabajos sobreviven entonces esto lo hago como para que reflexionemos si realmente la universidad michoacana está cumpliendo con su función humanista regresando al tema de lo cuantitativo los beneficios que se ha tenido con la cobertura que actualmente existe en Chiapas es con cerca de 200 casas de salud comunitarias 25 clínicas regionales autónomas algunas de ellas con más de 10 años de funcionamiento y una clínica central de ahí se desprenden muchos datos en cuanto a atención de enfermos vacunación control de embarazadas y seguimiento a pacientes crónicos si consideramos que casi la totalidad de las unidades médicas se han construido donde antes no existía ninguna podremos advertir la relevancia de que desde un esfuerzo comunitario se alcance este objetivo en cuanto a problemas específicos como la mortalidad materna existen datos puntuales por ejemplo en dos clínicas autónomas ubicadas en la región selva donde históricamente se registraron altos índices de mortalidad materna se ha logrado evitar la muerte materna en periodos de más de 7 años en un sentido práctico han demostrado que la relación médico promotor de la salud con parteras es posible en la atención de partos estableciendo una coordinación que permita unir prácticas y saberes en función de la vida de las mujeres es un modelo que ha tenido la capacidad de incidir en lo que podría considerarse como el primer nivel de atención desde una estructura de salud organizada y dentro de un proyecto político visto desde una perspectiva ha puesto en el escenario una metodología que el sistema nacional de salud no ha logrado o bien no es su intención de desarrollar con esto podemos estar convencidos de que se puede desarrollar prácticas de autonomía de salud a nivel comunal sin necesidad de estar dependiendo del estado no es necesario que el estado siempre esté presente para nosotros poder desarrollar nuestros procesos autonómicos en este caso pues la salud que es algo fundamental el derecho humano a recibir salud desde las comunidades es posible actualmente varias comunidades purépechas están luchando por su autonomía y libre determinación pero no todas lo han logrado concretar en la parte cultural educativa y pues mucho menos en la salud bien vendría valdría la pena reflexionar si realmente estamos dispuestos a dar ese paso porque no solamente se estaría estaría beneficiando una sola comunidad sino se podría se podrían crear clínicas a nivel regional hace como unas que serán tres cuatro seis meses como unos cuatro meses se tuvo una una reunión con el gobierno del estado con la secretaria de salud en donde estuvieron varias comunidades presentes y ahí se dio la petición por parte de la comunidad de Santa Fe de Laguna de un hospital integral de medicina tradicional un lugar en donde se podía armonizar todos los avances tecnológicos con los conocimientos ancestrales y que se que pudiera ser integral que pudiera ser de primer nivel de segundo nivel y que se que pudiera haber médicos tradicionales y médicos también convencionales pues de la medicina occidental este que se pudiera utilizar todos los recursos que que se tienen por ejemplo los microscopios laboratorios para poder sistematizar el conocimiento sin perder la parte tradicional entonces pues eso sería todo de mi parte y yo con esto terminaría esta esta plática esta exposición pues muchas gracias este no sé si alguno de los que estamos aquí los participantes tenga alguna pregunta para alguno de los ponentes pueden activar su micrófono este si alguien tiene alguna duda con confianza hola yo sí adelante para Alberto sí le quería preguntar este dado que a ver permíteme bueno de acuerdo a lo que nos expusiste Alberto es muy interesante la manera en cómo cómo nos cómo propones que a través bueno lo que propusiste ya para que lo repito pero mi pregunta es cómo cómo enfrentar el hecho de que el mundo globalizado pues el mundo que está tan globalizado y que las políticas de los pueblos que no tienen desarrollada su tecnología están subsumidos pues a las macroeconomías de 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 las de las grandes empresas de las grandes macroeconomías valga la redundancia de la de la geopolítica global etcétera cómo cómo hacer se me hace muy muy difícil establecer una la posibilidad de la de la de cómo desconfigurar de cómo desandar o desaprender o cómo cómo de construir esa esa relación que ya parece imposible entre lo entre las comunidades incluso entre las ciudades incluso entre las naciones estados que son dependientes de esas macroeconomías cómo poder desaprender cómo poder este romper ese esa esa dependencia tan grande que hay que que definitivamente está subsumiendo a todas las políticas económicas que no permiten ni siquiera que las políticas de la política este puedan determinarse se me hace mucho menos entonces estas políticas está de los estados subdesarrollados o en vías de desarrollo etcétera cómo van a poder permitir a esas economías locales y esas economías comunitarias poder desarrollar su autonomía y su su propia sus propias formas esa es la gran lucha pues entre que parece insalvable a estas alturas cómo 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 luchar contra este sí 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 entiendo que es desde la misma autodeterminación del pueblo que poco a poco se se puede ir generando el cambio pero también mi parte realista digamos me dice que es demasiado el peso de la de las macroeconomías y que empujan demasiado y no permiten entonces cómo cómo hacer esa 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 deconstrucción o ese cómo romper ello y por otro lado también le quería pedir a Alberto que si nos podría dejar alguna alguna bibliografía de los autores que mencionó por favor y de él mismo no sé si tenga es muy interesante pues esa es mi intervención gracias puedo responder de de inmediato o harán una pregunta más completa de preguntas de una vez por favor ok bueno muchas gracias América por su pregunta me parece que es una gran pregunta lleva también bastante tiempo responder yo solamente voy a apuntar algunas cosas que de momento me están corriendo lo primero es que bueno yo la voy a resumir más o menos en la pregunta central que usted planteó que es cómo romper la dependencia de la autonomía comunitaria a la macroeconomía cómo romper esa dependencia entre la autonomía comunitaria y la macroeconomía que está digamos viviendo el desarrollo nacional regional global etc a mí lo que yo entiendo su preocupación esas grandes diferencias de poder que hay entre el nivel local y el nivel global y tampoco sería de aquellos que proponen de que la única reducción posible es a nivel local sino que pienso también que es necesario rearticular las luchas para poder desmontar digamos el sistema tan grande y tan complejo que nos oprime sin embargo en la coyuntura actual está pasando una cosa interesante y es que justamente este sistema tan fuerte que veíamos que se nos venía encima simplemente se está empezando a desmoronar el asunto no es tanto si la comunidad puede contrarrestar la gran macroeconomía sino si la macroeconomía se puede sustentar a sí misma lo que estamos viendo ahora es que el sistema neoliberal tal y como iba no puede continuar simplemente no puede producir el mismo nivel de productividad de generación de valor ni siquiera las mismas capacidades de consumo que estaba generando hace un tiempo atrás piense usted por ejemplo lo que sucede a nivel financiero actualmente por ejemplo en Europa y Estados Unidos los bancos centrales y el banco federal están emitiendo grandes cantidades de dinero que no tienen respaldo para financiar la crisis esto es hiperinflación a largo plazo entonces cómo pueden sustentar políticas económicas tal y como estaban planteadas anteriormente si la propia economía no se puede sustentar el coronavirus solamente es un síntoma de un sistema que está llegando digamos a sus límites que básicamente ha llegado a sus límites tenemos tenemos la posibilidad de emergencia de otras digamos epidemias como ya ha estado mencionando incluso María está incluso esa cosa que me hace mucha gracia de la epidemia X como la pandemia X que es simplemente la especulación de la probabilidad de que puedan surgir otras pandemias más fuertes y más agresivas que las anteriores porque simplemente estadísticamente es posible pero también está la emergencia del cambio climático que se hace tremendamente agresivo y bajo esas condiciones el capitalismo no puede seguir funcionando de la manera que lo hacía actualmente por ejemplo hay una enorme cantidad de desempleo de reducciones salariales de empobrecimiento y de desigualdad social eso necesariamente contrae el consumo al control del consumo tampoco el volumen de producción y de capitalización que tenían las empresas se puede sostener entonces justamente lo que yo siento es que otra de las tendencias que podemos mencionar por ejemplo es que el peligro digamos de la difusión de todas estas epidemias y de estos daños digamos que pueden contaminar a distintas sociedades lleva a una reducción de esa interconectividad que teníamos antes ahora más bien la tendencia es a una desconexión global pienso que quizás una de las cosas que vamos a empezar a observar en el futuro es un lento proceso de desglobalización no quiere decir que vayamos otra vez quizás a vivir como peudos en la época digamos previa a la modernidad pero no vamos a poder sostener el mismo nivel de interacción de flujo de capitales de flujo humano de un lugar a otro como lo manteníamos anteriormente porque eso implica un impacto ambiental que no podemos absorber como sociedad entonces yo creo que en realidad lo que sucede es que no es tanto que si las comunidades pueden contrarrestar a la macroeconomía sino que la macroeconomía tal y como está construida actualmente tal y como funcionaba hace un tiempo atrás ya no se puede sostener entonces lo que es muy probable que tengamos que otra vez regresar a unas políticas más modestas económicas más modestas fortalecer la producción local generar digamos incluso más digamos autonomía digamos no solamente políticas incluso económica alimentaria etcétera ¿no? porque el mismo nivel de cooperación internacional en los mercados no se sostiene tal y como estaban antes hasta ahora entonces es probable que el impacto más fuerte se viva en las ciudades y que los sectores más rurales tengan mayores capacidades de acomodarse en una crisis y que justamente los proyectos de autonomía local con todas las dificultades que tengan tienen mayor capacidad para generar solidaridad social que lo que se puede generar por ejemplo en una urbe digamos en un sector urbano donde cada vez la gente está más atomizada cada vez el individualismo es más fuerte cada vez la gente está luchando por sí misma y que depende mucho del trabajo y del dinero del trabajo y del trabajo formal o informal y del dinero para poder sustentarse entonces creo que no es para vaticinar buenos tiempos tampoco porque son momentos difíciles pero sí creo que justamente los proyectos de autonomía territorial en estos momentos tienen son digamos ofrecen oportunidades de resistencia y de sobrevivencia en medio de una crisis que puede extenderse en el tiempo entonces no sé ahí hay mucho para conversar y argumentar pero no es por ser optimista pero me parece que realmente existen posibilidades de afrontamiento en la crisis en aquellos lugares donde existe organización local territorial un tejido social más denso mayor solidaridad y mayor cohesión social esos son los que tienen mayor capacidad para resistir la crisis actual los autores podemos conversar después con los organizadores a ver si compartimos algunos textos para disolver ok gracias gracias bueno ahora Leticia Mayorga no sé si quiere abrir su micrófono para lanzar la pregunta sí gracias por favor por favor gracias bueno la leo para ser más sintética me pareció muy interesante su exposición de Alberto sobre todo cuando habla sobre las implicaciones políticas y de poder sobre las personas que ha generado la pandemia y dabas algunos ejemplos por ejemplo la dispersión de la movilización de la sociedad la desagregación del tejido social y la falta de sociabilidad a nivel comunitario entre otras mi pregunta es desde su punto de vista y dado lo prolongado que va a ser este proceso de la pandemia vislumbra nuevas formas de resistencia social y de qué tipo serían estas nuevas formas de resistencia una pregunta justo desde la organización donde trabajo estamos promoviendo en nuestros espacios de taller la discusión colectiva sobre esas posibles emergencias ¿no? emergencias en el sentido de las nuevas praxis de afrontamiento de emancipación y de solidaridad que puedan irse haciendo ¿no? porque no lo tenemos no lo tenemos claro nadie lo tiene claro es un proceso emergente o sea está por expresarse pero hay algunas cosas algunas pistas que uno puede observar sobre la marcha y que hemos intercambiado también con las personas ¿no? yo creo que una de las líneas estratégicas de resistencia y de transformación colectiva es justamente regresar a la sociedad regresar digamos a la comunidad no digo que exista una comunidad X hacia la cual uno deba dirigirse sino reconstruir la comunidad porque el proceso de la modernidad justamente se puede describir así en simple en este aspecto particular en un tránsito de la comunidad una sustitución de las comunidades por la sociedad digamos la sociedad absorbe las comunidades la sociedad es un conjunto de individuos que a través de un pacto social establece una serie de relaciones colaborativas entre ellos pero que se mantienen como individuos y ese es como digamos el contrato social liberal el contrato social liberal crea sociedades donde antes había comunidades este es un tema muy interesante porque es un tema que está de manera solapada en los prodígenes mismos de la sociología por ejemplo en Emil Durkheim que habla de la digamos del concepto de anomia social es lo que surge en el proceso de modernización cuando se destruyen las comunidades el capitalismo también tiene que destruir las comunidades para poder acumular y para poder reorganizar el tejido social donde quiera que hay modernización y desarrollo del capitalismo hay destrucción del tejido comunitario y justamente ahora necesitamos regresar o reconstruir las comunidades para poder sobrevivir ya no se trata ya de una autofía probablemente ni de un discurso político sino de una necesidad de sobrevivencia natural ¿no? entonces yo creo que esa es una de las líneas de acción que ustedes tendrían o sea aquellos que están involucrados en autonomía territorial y en pueblos ancestrales tienen ya mucho camino adelantado porque lo que estamos viviendo en la ciudad tenemos que partir prácticamente de cero para reconstruir ese tejido comunitario porque estamos cada vez más fragmentados yo les puedo poner mi propio caso aquí en San José de Costa Rica que es una ciudad pequeña relativamente que no se puede comparar con una urbe digamos en estos grandes países occidentales pero básicamente no conocemos ni los nombres de los vecinos vivimos completamente fragmentados tenemos amigos tenemos colegas tenemos ¿no? pero ¿dónde está la gente? ¿quiénes son? no sabemos no sabemos quiénes son entonces eso nos vuelve tremendamente vulnerables en casos digamos de este tipo de crisis que estamos teniendo ustedes que están involucrados en procesos de autonomía territorial tienen una ventaja en ese sentido otro de las líneas que me parece que es importante desarrollar como estrategias de resistencia es justamente recuperar el cuerpo y la salud como espacio de afirmación y resistencia política hay una frase de una compañera que también ha aportado mucho en los procesos nuestros indígenas Lolena Capnal que viene del proceso del feminismo comunitario guatemalteco ella tiene el eslogan de la sanidad o la sanación como apuesta política claro que cuando habla de sanación no solamente está hablando del cuerpo sino también está hablando de las emociones está hablando de todos los errores que acompañamos a través de nuestras luchas está hablando de otras dimensiones pero el asunto es cómo recuperar una salud integral una salud autogestionada y una salud que también es gestionada colectivamente porque no podemos caer en la trampa del simple autocuidado esa es otra tendencia o sea es importante el autocuidado cada cual necesita cuidar su propio cuerpo su propio territorio de vida que es su propio cuerpo como espacios de existencia y de resistencia a la política pero no nos podemos quedar en el autocuidado porque el autocuidado el solo autocuidado el autocuidado solo reproduce la lógica del individualismo occidental entonces necesitamos también de los cuidados colectivos de los cuidados comunitarios yo por ejemplo aquí me puedo cuidar muy bien estos días me enferma quien me trae una sopa a la casa por decirlo así entonces necesitamos ese tejido comunitario que nos soporta porque todo tiene un límite a la hora de manejar digamos el equilibrio homostático de la salud del cuerpo en un movimiento o más de una sociedad que está atravesada de tantas contradicciones y violencias ese me parece que es otro punto importante que es otra vez la digamos la recuperación digamos de la salud propia como espacio como territorio de autonomía política y que esa ese espacio sea también un espacio de construcción colectiva o de apoyo o de solidaridad colectiva y yo creo que también el compañero que puso al final da claves muy interesantes al respecto está aportando en este sentido el tercer punto que me parece que es interesante retomar digamos es como es el tema digamos de nuestra relación con el entorno digital no me da mucho tiempo ahora para desarrollarlo pero yo creo que casi todo el mundo sabe se ha dado cuenta de que estamos viviendo una época donde ciertas formas de control y de poder se están cambiando por otras y actualmente justamente gran parte del poder sobre nosotros sobre nuestras personas que está se está disfrutando en términos de las tecnologías digitales que nos monitorean que sacan datos de todas las actividades que nosotros tenemos que nos controlan ni siquiera son personas son software son algoritmos todo el desarrollo de la de la inteligencia artificial que está muy próximo de ser digamos de producir una revolución tecnológica estamos entrando en una en una posible etapa de la sociedad donde se tiene un conocimiento sobre nosotros mayor del que nosotros mismos tenemos sobre nosotros y eso lo estamos generando esos datos lo estamos generando nosotros por nuestra dependencia a los móviles celulares a nuestra conectividad en internet a nuestra participación en las redes sociales a las búsquedas y navegaciones en internet al uso de las tarjetas digamos bancarias etcétera etcétera podemos detallar todo esto pero ahora estamos geolocalizados tenemos hay datos sobre nuestras preferencias en términos de navegación y consumo nuestros capitales están perfectos hay datos sobre nuestros recursos monetarios en qué usamos en qué lo gastamos incluso se están incorporando nuevas técnicas biométricas donde se puede incluso saber cómo nos sentimos digamos cuál es nuestro estado de salud ahora que la salud se ha convertido en un espacio nuevamente disputa ideopolítica va a ser cada vez más importante en nuestro estado de salud también para estar para podernos integrar productivamente y con ciertas posibilidades en la sociedad que se está estructurando entonces hoy más que nunca un campo de resistencia va a ser el campo de resistencia frente a la vigilancia digital o sea cómo nos podemos también desconectar lamentablemente ahora la conexión este tipo de conexión es lo que nos permite encontrarnos cómo también nos podemos desconectar cómo también podemos conectarnos de tal forma que no nos puedan rastrear aprender esas herramientas tecnológicas que también hay para burlar digamos el control digamos digital y sobre todo la extracción del Big Data o sea de todos esos datos que nosotros vamos produciendo con nuestra actividad en los espacios digitales y que después permiten que estos sistemas informáticos nos puedan controlar y moldear incluso nuestros deseos nuestra atención nuestra forma de comportamiento yo creo que esto es un punto donde los proyectos actuales de resistencia necesitan como que reforzar porque creo que no están siendo suficientemente conscientes del problema digamos y también hay por supuesto esto es más fácil de hacer para los proyectos de autonomía a pesar de todas las dificultades que para la gente que vivimos en una sociedad en una sociedad urbana insisto en eso que es por supuesto crear formas de economía solidaria que nos permitan reproducir nuestra vida de manera digamos sustentable y armónica a nivel local hay que forzarse para tener autonomía alimentaria autonomía también de producción de nuestras necesidades básicas salir de la lógica del consumo digamos compulsivo y eso es una cosa que se puede reforzar en los procesos de autonomía territorial hay un caso a nivel ya nacional a nivel ya de política de Estado que me parece que es interesante que chequemos porque es también el resultado número uno de un proceso político del movimiento social y número dos del aporte de una economía mujer inglesa que es el famoso modelo recientemente digamos que divulgado por algunos medios sociales el modelo de las donuts o de las rosquillas que es un modelo de economía que se está estableciendo en la ciudad de Amsterdam en los Países Bajos en Irlanda que se basa en producir un bienestar humano respetando como techo el límite que soporta el entorno natural circundante entonces es como no pensar en la economía de crecimiento sino pensar en una economía del bienestar humano un bienestar humano que sea compatible con el equilibrio natural entonces cambia la pauta de trabajo de producción económica y aquí por ejemplo las economías de crecimiento son fundamentales que ya vienen planteándose desde el año pasado pero que todavía cuesta mucho que la gente lo implemente pero ahora digamos por fuerza de las circunstancias digamos esa pudiera ser otra vía de exploración no solamente a nivel local sino incluso a nivel nacional ahora qué voluntad política hay para implementar estas nuevas propuestas es lo que todavía falta por demostrar bueno yo lo voy a dejar ahí estamos todavía conversando con la gente y descubriendo qué nuevas tendencias o qué nuevas prácticas pueden surgir para afrontar y acorparse en estos tiempos difíciles y bueno antes de ir decía que me iba a ir pero no puedo dejarte decir que hay un elemento importante que es el cultivo de la espiritualidad y eso tengo una opción en este sentido y cuando hablo de la espiritualidad no me estoy refiriendo a la religión o sea la espiritualidad es una dimensión humana tiene que ver con la capacidad y quizás la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar un sentido profundo que tenga una dinámica que nos trascienda puede haber espiritualidades que están vinculadas a un universo simbólico religioso pero se puede cultivar perfectamente una espiritualidad que no tiene un anclaje digamos en un universo cosmogicivo míntico religioso puede ser completamente secular puede ser incluso con un trato filosófico racional o sea la espiritualidad puede surgir de distintas maneras pero lo que me parece importante es regresar también a la interioridad a la profundidad también de nuestra conciencia de nuestra mente y de nuestro sentir porque a veces en estar todo el tiempo fuera de uno a través de tantos estímulos que tenemos en esta sociedad actual pues nos hace perder el sentido y perdemos capacidad de autocontentamiento entonces es estar permanentemente enganchado digamos a los estímulos que vienen de fuera a las demandas que vienen de fuera a las propuestas que vienen de fuera y no estar bien centrado en uno mismo nos hace muy vulnerables en nuestros tiempos yo creo que también hay una un campo que explorar ahí ¿no? de un regreso a una espiritualidad por supuesto estoy hablando de una espiritualidad que nos empodera que nos fortalece que nos abre posibilidades de desarrollo humano y que no nos supedita a otros poderes una espiritualidad liberadora muchas gracias bueno ahora vamos a dar paso a unas preguntas que están en vía Facebook este la pregunta va dirigida para Mariana dice ¿cómo sería posible un país sin megaproyectos? dice para para aquellas personas que lo ven como una mejoría en la calidad de vida de las comunidades en especial en lo económico bueno yo creo que no no sé si se podría hacer un país como totalmente sin megaproyectos pero lo importante es que esos megaproyectos o proyectos en general atiendan las necesidades locales ¿no? para mí eso es como lo esencial que tengan pues sí o sea el consentimiento de las personas locales que se asegure que vayan a mejorar sus condiciones de vidas y atiendan a las necesidades de ellas ¿no? ya sea por nombre de megaproyecto o incluso por cooperativas comunitarias ¿no? esa es como la otra opción la organización comunitaria donde hay obviamente pues en la organización comunitaria ellas mismas esas personas conocen sus mismas necesidades y es más fácil que creen algo que realmente les beneficie sin que haya intermediarios y sin que sea algo desarrollista ¿no? algo que viene desde arriba del gobierno o de los empresarios es es como la la mayor apuesta ¿no? que sea que sea un beneficio local y palpable para las personas Ok muchas gracias hay otra pregunta para Alejandro dice que si existe en algún lugar o proyecto en puerta para acceder a la atención médica desde la medicina tradicional bueno mira sobre si hay algún proyecto pues hasta ahorita el único que me ha tocado revisar es el de los compañeros zapatistas que ya llevan bastantes años en eso pero seguramente habrá este algunos esfuerzos aislados dentro de de aquí del país pero no van a tener ese enfoque comunitario o sea vendría siendo a lo mejor algo cercano a a eso pero más bien es este es como para es como tradicional en el sentido de que las personas que que llevan a cabo estas prácticas por ejemplo se me ocurre en Calzón que cerca de Guapan lo hacen porque su familia ha venido haciéndolo de generación en generación y lo hacen para salvaguardar estos conocimientos y también una forma de obtener algún ingreso pero si este donde donde yo tengo conocimiento es en Calzón y este y en Guapan pero así de la manera como como lo hacen los zapatistas pues solamente allá en Ciapas y ahorita lo que se quiere hacer con el jardín etnobiológico de la comunidad de Santa Fe es como el inicio de lo que vendría siendo un hospital integral para poder pues desde ahí consolidar estas prácticas ancestrales pero todavía es algo que pues que está iniciando que todavía no se ha logrado concretar y que pues a lo mejor las comunidades que ya tienen acceso al presupuesto directo porque son millones de pesos son 16 millones anuales bien pudieran a lo mejor destinar algo de ese presupuesto para la creación de un hospital o de manera regional si hay tres comunidades que ya accedieron a su presupuesto pues las tres ponerse de acuerdo para comenzar un hospital de este tipo pero si es posible solo que hasta ahorita pues no no ha habido esa esa parte aquí en Michoacán ok pues muchas gracias no sé si alguien más bueno algún estuvieron muy interesantes las las pláticas y pues por último si gustan darnos un comentario final cada uno de los ponentes por favor nadie algo que nos quieran compartir bueno quizás rápidamente más que todo agradecer el espacio por compartir todas estas ideas y aprenderte ustedes y señalar que en mi experiencia que ven un poco de afuera del del contexto en el que ustedes están situados me siento muy validado por la función de Mariana y Alejandro creo que la exposición de Mariana permitió ver con claridad que el origen de la pandemia tiene realmente un carácter de carácter socioambiental más que estrictamente con factores biológicos como el discurso predominante ha tratado de imponer porque pensarlo de esta manera implica repensar la sociedad donde estamos viviendo cuestionar el sistema en su raíz y no simplemente intentar hacer un reseteo del capitalismo no se puede resetear se necesita cambiar su lógica más profunda yo sé que es un proceso a largo plazo pero es importante que estos hechos se empiecen a disciplinar de esa manera y por otro lado el compañero Alejandro también muy interesante porque nos muestra como a través de las prácticas de ensina ancestral las comunitarias son efectivas se puede mantener la salud de la comunidad y son un acto de resistencia política que forma parte esencial también del proyecto de la educación entonces en ese sentido mi comentario es que aunque no nos conocíamos ni no nos habíamos encontrado antes están hiladas por un hilo común las tres ponencias y bueno es una aparición muy saludable y darle las gracias por el espacio y mejores deseos para el desempeño de este educador comunitario muchas gracias Mariana si nos quieres compartir algún comentario final yo también agradecer mucho pues que me invitaran a participar y la retroalimentación me parece muy muy buena las dos pláticas me gustaron bastante me dejan mucho y como que me permite reforzar lo que he aprendido a lo largo de de la carrera y poder aplicarlo en la práctica justo también lo que menciona Alberto ser muy críticas críticos y crítiques todo el tiempo respecto a todo lo que pasa a nuestro alrededor cómo nos plantean las cosas darle una segunda leída porque siempre siempre hay algo más que rescatar igual en verdad muchas gracias a la biblioteca ambulante por el espacio y saludos gracias a todos por escuchar las pláticas muchas gracias Alejandro algún comentario final si pues solamente agradecerles por la invitación y también agradecerles a los compañeros que estuvieron platicando sobre los temas los diferentes temas que tienen que ver con la autonomía y con la salud me parece que uno nunca deja de aprender y en estos espacios es donde más se aprende incluso que en la prácticamente pues en la escuela en las aulas en estos espacios es donde a uno a veces se retroalimenta más por eso les agradezco mucho sus participaciones y también le agradezco mucho a la biblioteca ambulante y pues vamos a seguir participando las veces que sea necesario porque como como participantes como comuneros este también tenemos esa responsabilidad de no solamente fortalecer los procesos autonómicos en la en la vida comunal en las asambleas en las calles con las movilizaciones sino también contribuyendo y generando conocimiento en este tipo de espacios sería nada más eso de mi parte muchas gracias ok pues muchas gracias muchas gracias a todos